Rompe Adán Augusto reglas y promete Puente Federación. Durante su visita a Puerto Vallarta, el aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Adán Augusto López, prometió el Puente Federación como obra, lo cual rompe con las reglas acordadas por el Consejo Nacional de Morena y reafirmadas por el Instituto Nacional Electoral, INE, sobre el proceso interno de campaña para elegir por encuesta al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Las palabras del exsecretario de Gobernación podrían interpretarse como una propuesta anticipada de campaña, lo cual constituiría un posible delito electoral. En rueda de prensa solo un día antes, Mario Delgado había reiterado que los aspirantes solo podían hablar de los logros de la Cuarta Transformación, sin embargo, no hablar de plataformas futuras y entre las normas acordadas por el INE está no hacer promesas o propuestas de gobierno como podría ser una obra pública. El Puente Federación es una obra futura que sigue en promesa y no se ha empezado aún, por lo que la mención de Adán Augusto no es un logro de la 4T, sino una tentativa promesa, lo cual quebranta las normas electorales. A pesar de eso, aún no se ha interpuesto una denuncia formal ante el INE contra Adán Augusto, como tampoco queda claro cuál podría ser la sanción para todos los aspirantes que incurran en este tipo de prácticas.